Hola que tal amigos de YouTube, espero que se encuentren muy bien y bienvenidos a este video El día de hoy vamos a ver una lista remota, es una lista remota que está super estable Es para televisión en vivo Es una lista que nos las comparten nuestros amigos de TV Player Latino En videos anteriores les hemos dado su aplicación que es para Android Sin embargo ellos se están apoyando porque como ustedes saben o habrán notado las listas de Exabyte se cayeron Entonces esta es una lista que ellos nos están compartiendo en lo que se restablece Exabyte Así que vamos a utilizarla, vamos a ver que trae Quiero aclarar algo La lista que ellos dan, o sea la lista oficial de Exabyte, el link, se los voy a dejar en la descripción del video Sin embargo esa lista a mi no me la carga el reproductor de Roku Tuve que copiarla en una lista de Pastebin para poderla cargar y que me la abriera el reproductor de Roku y poderse la mostrar Yo les voy a dejar en la descripción del video las dos listas Esta que es de Pastebin y la estoy cargando en Roku Y la oficial que es la que es de ellos que es para los demás Por ejemplo en mi celular no tengo ningún problema en cargarla en Android Así que pues las voy a dejar las dos, ahí va a ver cuáles funcionan Pero es la misma Así que vamos a ver Como pueden ver trae canales de prácticamente todos los países de habla hispana Trae por ejemplo canales de Venezuela De República Dominicana Canales de religión Por ahí algún suscriptor me pidió de este contenido Este... Canales de películas Vamos a abrir un canal Como pueden ver abre muy bien Todos los canales están funcionando de maravilla Hay canales de Panamá Canales de noticias, de Nicaragua, de música Obviamente canales de México Como pueden ver La calidad varía dependiendo del canal y como transmita Sin embargo pues en general es una calidad realmente muy buena Pueden ver no hay ningún problema Todo carga de maravilla Aquí vienen los canales infantiles Pueden ver funciona muy bien la lista Sin problema Incluso trae Tooncast Que es uno de mis favoritos Tiene un comercial En fin Es una lista realmente que está funcionando muy bien Y pues aquí están Es el listado completo De canales Como ya les había comentado Todo se los voy a dejar en la descripción del video Esta es una lista que yo este Que yo hice para poderla cargar en Roku Sin embargo pues les voy a dejar La Digamos la oficial La que es de ellos Y esta A ver cual Si a ustedes les funcione más esta Así que muchísimas gracias Ahí a los Pues a nuestros amigos de TV Player Latino Que nos comparten esta lista Y se solidarizan con nosotros Porque Pues las listas que siempre utilizamos Que son las de Exabyte Se cayeron Así que pues muchas gracias a ellos Y esperemos que No las dejen por mucho tiempo Así que hasta aquí llega el video Espero les haya gustado Y nos vemos en la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!